¡Buenos días! ¡Buenos días, amigos! ¿Qué tal? ¡Bienvenidos a ChildOnLive! Bienvenidos de nuevo, quería continuar, quería verla continuar antes, pero al final me lío, me lío con el fruto GTA, ¿verdad? Y no continuó la historia donde la habíamos dejado. Estuve mirando porque me estuve, la última vez, si lo recordáis, me tuve que enfrentar a una bicha bastante jodida. Y estuve diciendo, joder, pues ¿qué hago mal? ¿Qué hago mal? Voy a mirar un poco tal, ¿qué hago mal? Pues que soy nivel, espérate, y ahora te lo digo. Voy a bajar primero. Soy nivel 35 cuando lo suyo es tener por lo menos, por lo menos, nivel 40 para... El mínimo que he visto peleando con este boss era nivel 40. Así que, ¿qué es lo que voy a hacer hoy? Voy a enfrentarme a criaturas de estas, que normalmente lo que he intentado es pasar de ellas para ir rápido a la historia y dejarme de leches. Entonces, lo que voy a hacer ahora mismo va a ser eso, enfrentarme a estos... Vale, vale. Interrumpiramos los dos, perfecto. Ya están ya en las últimas, eh. Este yo creo que es un día a los matar, eh. Hostia. ¡Vamos, Ignatius! ¡Qué piz cutre! ¡Vale, chame! ¡Devastación! Mira, ya hemos subido y el peloncho está en 38. Míralo. ¿Veis? Debería haber subido más. De hecho, tengo más en 38. Eso es bien, eso es bien. Debería... Debería, ya os digo, subir por lo menos, por lo menos hasta el nivel 40. Y eso, pues, nos daría cierta ventaja para poder subir... Para poder enfrentarnos a la bicha. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Esto es! ¡Joder! Estaba adentro. Vamos afuera, tiro de pichas. Está aquí. Vamos a enfrentarnos a este ahora. ¡Son tres! Oye, no me... No me pides la corona, tío. Vale, vamos a tirar fuego a todos y a ver... Y loot estelar a todos, ¿sabéis qué tal? Otro no me la han interrumpido. ¡Oh! ¡Uff! ¡Casi! ¡Hola, Ludo! ¿Qué tal? A ver... ¡249! Vale, a los... Pues voy a ir. Voy a ir a por este. ¡Hostia! ¡Ah! ¡Jodete! ¡Jodete! He evadido. ¡Bam! ¡Hostia! ¿Por qué no lo mato? ¡Oh! 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 Sube... Sube... Mira, Ignatius ya va curando 14. Recuerdo que antes curaba 10. O sea, que eso es bien. Vale. Este... Una llamarada a este y lo limpio. Ok. Necesitaría subir... La magia de Ignatius porque no va a poder... No va a poder hacerle nada a este. No va a poder... No va a poder hacerle nada a este. Un rompido. Sigue desde la una de la mañana. ¿Eh? Desde una hora de la mañana. Vale. No sé qué quieres decir con él. Eh... Un RPG, sí. Bueno, es... Es un... RPG, plataformas... Eh... Es una mezcla de... Muchas cosas. Vale, vamos a darle a este. Vale. Ah, pero Ignatius está más seco de la mojada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya... No cae por lo menos. Vale, a la mierda. Vale, ahora necesitaría resucitar al... Panela. Vale. 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 Vale, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. ¡Bain! Muy bien. ¡Oh! Vale, vale, vale. Ya tenemos que cuando nos dan nos curamos, ¿o cómo está eso? Vale. Y a ver... ¿Estos que serán vulnerables a la desplicidad, quizá? ¡Oh, no! ¡Mierda! Ah, bueno, vale, ahí los de esas. No. A físico, yo creo que van a ir a físico. Vale, vamos a cambiar a... ¿A Robert? ¿Dónde se compra? ¿Cuánto vale? El... Es de Uplay. Lo puedes pillar en... No sé, cuesta un euro y algo, eh. Está, bueno, en ofertas de estas. De las típicas ofertas de... De navidades y cosas así. De navidades y cosas así. Lo puedes pillar en... En Uplay o... Vale, vamos a por eso. ¿Ves? Sí, 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 sí. Hace... Físico, físico, físico. Estos son de físico. Eh... En... En instagaming, si pillas el enlace que tienes ahí en el... En mi... Debajo en... En mi Twitch, en el panel, hay un enlace que pone instagaming. Si... Si... Si pasas por ahí... Te... Te sale... Baratito. Y a lo mejor por un euro lo puedes tener. Oja, vamos a hacerle el... Tiradme una poti. Ah, mierda, me he interrumpido No sé qué PC es, pero No requiere mucho de este juego Este juego, como ves, es más un apartado Artístico que un técnico Entonces realmente Los requisitos de este juego son Niños No tiene nada así En plan 3D súper poderoso Y tal Vale, 38, perfecto 39 Ey, Aurora no me ha subido ni nada Vamos a ver cómo llevo Aurora La teníamos de antes A ver Rubela Vamos a por esta Pin Pin tiene un punto de habilidad Robert tiene 2 Vale, perfecto Este requiere 2 Vale, no sé si me voy a poner O Negus este Armadura de titanes a tope Uy, mira, esta Esta no la he utilizado casi No sé cómo No sé qué Vale, esta necesita 2 puntos también Vale, pues ya está Pues no es muy largo Pues no es muy largo Se supone que tienen unas 10 horas de juego Yo llevo ya unas 11 o 12 Pero lo he jugado así a ratos Y como ves aquí es muy de exploración O sea, quiero decir más de plataforma Aquí había otro tipo Y es como un cuento Como se hace un cuento Vale, vamos a por este Vale, ese va a ser vulnerable al fuego Vale, con el O Negus este Vale, voy a curar a Aurora Con el Ignatius Mira, se ha transformado en super guerrera Vale, y con esto Y yo Vale, perfecto Vamos a tirar No, mierda Tenía que haber cambiado Voy a cambiar a Finn Porque Finn tiene para hacer de fuego Y este Así Ah, es resistente al fuego Hijo de puta Hala Que me ha matado A Finn Vamos a ver De rayo a lo mejor De rayo a lo mejor Le puedo hacer Toma 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 criticazo De 764 Toma Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Y este ahora me lo voy a cambiar Y vamos a sacar a Aurora Vamos A mí me ha gustado bastante Es así un juego muy bonito Es Es muy tranquilo A mí este me gusta También para relajarme un poco Es No es De estos frenéticos Y tal Es muy de tranquis 40 39 Ya tengo varios de nivel Por encima del 40 Ya estaría bien Voy a ver Si puedo subir un poco más Con estos de aquí Yo pensaba que iba mucho peor Pero si subimos un poquito más Con estos Si hay alguna criatura más Mira ahí hay otro Igual ya nos podemos enfrentar Fácilmente al A la bicha Esto como ves es ya de puzles Y tal También Mira me voy a enfrentar A estos dos Subimos de nivel Ok Hola Rito ¿Qué tal? Claro Pues está claro Lo que voy a hacer Vamos a hacer Con esta Este A esta la vamos a cambiar Por fin Pillamos uno de estos De rayo Para la bola ¿Qué tal Rito? Voy a dejarle que muera Ah me ha paralizado Y me ha paralizado Mira, mira, mira Es que jodido Es que jodido Porque no me puedo curar ¿Ves? No me puedo curar Con ninguno Oh, he perdido Joder Que mierda Cortándote las pezuñas De los pies Eso es bien Hostia No sé dónde No sé dónde Habrá Cargado A ver Hostia Que no me ha guardado Nada de los 15 minutos Que llevo jugando Verás tú Pero ya tenía gente A nivel 40 y pico Hombre, Matu Bienvenido, tío ¿Qué tal? ¿Qué hacéis despiertos? Tirad a dormir, gambiteros Que seguro que anoche Estuvisteis hasta la media Hostia ¿Vas a empezar, Matu Con el Resident Evil También o qué? Lo he visto en tu canal Me lo he puesto Ya sabéis Ya lo digo de verdad Que yo cada vez que empiezo Me pongo ahí en el portátil Vuestros canales Estáis o no Y he visto que estaba Matu ya tenía La portada del Resident Evil 2 Ah, los terminaste ayer Hostia De puta madre, tío Yo estuve viendo yo Con vaca Yo me fui a acostar Prontísimo Estaba hecho polvo Me fui a acostar Súper pronto Y lo vi que estaban Rick y vaca ahí Y me llama mucho Me llama mucho Me molaría mucho jugarlo Pero bueno Ya Ya lo pillaré Hostia No ha sonado el Ola Capitán ¿No? O no lo he oído yo Claro Es que si no es Spoiler Ale No mierda No mierda No mierda No mierda Me voy de cabeza Por la tía fruta Me va Me va a frungir Me va a frungir vivo Me va a frungir Pero hasta que me salga Me va a hacer un bukaque bueno Me va a hacer un buen bukaque Que si señor ¿Dónde está Ignatius? Voy a curar con Ignatius Ah genial Si 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 He descansado He descansado Y es que no quería Ayer cuando llegué No quería irme a acostar pronto Porque digo Joder Me voy a cambiar los horarios Y me voy a levantar Súper tarde Y tal Al final he dormido 14 horas Tío 14 horas He dormido Así que estoy Nuevo Hoy estoy ya Todo el ratón Tengo como esquivado favorable Por favor Y Ya N 시 Y Tu U Entonces comento contigo joder es que no le hago nada macho no le hago una mierda de daño no claro y preferí quedarme jugando al gta y ya sé que a lo mejor el directo pues no fue ni allá porque es eso porque estaba cansado de hecho quería ver que jodí una mercancía o sea una venta de mercancía especial del gta tío estaba rito conmigo fíjate bueno pues mira capitán matu backup aún todos esos ellos dos están andan subiendo resident evil y en mi discord en mi discord lo están anunciados cada vez que empiezan un sub directo o sea que fue maravilloso sí fue precioso me he interrumpido encima criticazo e interrumpido no lo voy a cambiar al rapón a ver que hace esta joder pero cuanta vida le queda al puto tentáculo ese de mierda claro resistente al agua perfecto 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 toma ya curado como el queso los días que me van a por la cría eh hombre bostler que tal tío que grande bostler ya le dices todos despiertos a estas horas capitán matu mola mucho también tiene lo de los sonidos y todo o sea que y vaca están jugando vaca y rick juntos por lo que también es algo muy divertido joder me ha vuelto a interrumpir el hijo de puta a otro que me interrumpe venga hombre si es que tiene que quedarle nada un tentáculo down perfecto venga ahora debería ir haciéndose más fácil esto eh venga lo interrumpimos ya puedes andar sin ir a los velociraptor ¿no? que vas por el pasillo y vas dando con las garras en el suelo ahí ¿no? y vas haciendo un chavo de trabajo de fin de grado estás bien 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 dale duro ahí bostler pues gracias por elegir ponerme de banda sonora de tu trabajo de fin de grado jajaja yo después de haberme comido cuatro churros llego mi padre a por churros y me ha de comer aquí habrá dicho allí en alemania seguro que no ha comido bien vamos a voy a darle de comer que se pinche aquí pues mira yo no me ducha yo ahora me ducharé antes de irme a comer oh mierda oh cielos oh cielos que me limpian a la cría hostia puta al menos hace el resistente al agua eh Ignatius coge recarga deseos voy a subirla un poquillo más hasta la mitad de la salud de Ignatius vale y ahora le subo a este profesor me 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 he Me voy a tomar porque no me arriesgo Muy mal, muy mal No Hijo de puta La voy a hacer con una poción, que es más rápido Así la saco con más vida Pues muy bien, la verdad Ha sido una semana Guapísima Estado Genial, genial Sí, este es uno de los bosses chungos Matu Este es uno de los bosses Ya chungatos Vamos a ver si lo pueden intercumpir con lo menos Como este debe quedarme solo un buff más Vale Y ahora tenemos que cambiar a magia Ahora tenemos que cambiar a magia Pues la cabeza es vulnerable a la magia No sé qué tipo de magia será Le voy a tirar con fuego A ver Resistente al fuego Hostia Que susto Matu, me cago en 10 Hostia, que hijo de puta Esto que se ha pasado directamente para... Ala, 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 ala Ala, que casi me fuge Vale, voy a tirarle rayo Voy a tirarle rayo Este va a ser vulnerable al rayo Que hace daño de agua Vulnerable al rayo Perfecto y crítico Muy bien, muy bien, muy bien Voy a tirarle uno corto Como yo No, no, no Mierda, me va a interrumpir Me va a matar Vamos, vamos, vamos Que lo tenemos Vamos, que lo tenemos Vamos, que lo tenemos Vamos, que lo tenemos No me interrumpas Hijo de puta Me va a matar a Aurora Hijo de puta Dos criticazos Y no le he hecho una mierda Como le tira firme lo que mata otra vez Toma contramedida Muy bien Vamos, vamos Está a punto Está a punto Bueno, no está a punto Porque aún no ha agachado la cabeza Cuando agachan la cabeza Es que ya les queda poca de vida ¿Cuánto llevan a mana? Podré Vamos Vamos 176 Mierda, me va a interrumpir a fin No me interrumpió No sale No sale la vida Es cuando agachan la cabeza Ves como el mío este Ves, el enano Tiene ahora mismo la cabeza agachada ¿No? ¿Lo ves? Está con la cabeza agachada Eso es que ya está Flojo de vida Ahora vamos Perfecto Y lo hemos interrumpido Ahora Contraataque y interrupción Venga, no me toques los cojones Venga, hombre Sí, claro ¿Qué más? ¿Ves? Mira, ahora está con la cabeza agachada Ya le queda poco A ver ¿Quién le podemos tirar? ¿Qué daño hacía? Triste No sé Vamos Lo tenemos Lo tenemos casi, ¿eh? Se ha curado un poco Sí, se ha fortificado Se ha fortificado Pero es para ataques Joder Pero se ha curado otra vez, ¿eh? Mira, porque ya se ha subido otra vez la cabeza Este no me gusta Este no me gusta Voy a volver con el oro Le tiramos un rayaco de estos De los largos Vamos No tengo mana No me... Joder, ostras, tío No me tengo ni... Espérate, espérate, espérate Tenemos que tener... Me tengo mana A ver si esto da mana No, solo vida No... No... Joder, macho Es que pasa súper rápido Ni curarme ni pollas, ¿eh? No, no hay los ingatios Vale, ahora hay mucha contigo Me va a matar al enano Ah, bueno, prefiero que me interrumpa a Aurora Voy a curar yo al enano Con ignatius Le tiro... Me quedan pocos hitónicos de sanación Lo hago con hechizo Vale Venga, va, vamos Vamos, que ya está cabeza gacha Vamos, fin Venga, hombre Macho, cuánto le queda de vida al hijo de puta este En serio Dios, qué bicho más chungo, cojones Ahora él lo tira rápido Vale, va, por fin Me queda mana en fin Sí ¡Oh! Por fin Por fin El otro día La última vez que jugué a esto Estaba intentando matarlo Yo no sé Yo no sé las veces que luché contra este bicho Y me jodió Todas y cada una de ellas Me... 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 Me ferocía vivo Pero mira, victoria Mira, todos suben de nivel Es su hermana, eh Por cierto Y esa es la madrastra ¡Ah! Las estrellas Hemos recuperado las estrellas Para Lemuria Mira aquí, hija de puta Chica abrona Claro, no podemos dejar morir a Lemuria Vamos, Aurora Oh, mira Eso es lo que utilizo yo para la intro Ignatius, venga Ignatius Ayuda, Ignatius Oh, los deseos de Ignatius Míralo Son los deseos Los deseos de los Lemurianos Que es la representación de Ignatius Y esta va a ser la madre Ya verás La bruja esta Que se supone que es la que le dio poder Entre comillas Va a ser la madre ¿Ves? Estaba claro Qué bonito, tío En serio Y la flauta ¡Ja, ja! ¡Mama! Y como ya hemos Solo nos falta el sol De Lemuria Recuperar el sol de Lemuria Que lo tiene la mala La madrastra Pero ves, ahora Mira, había una figura espartana La música es la polla Me encanta La música Nos estamos juntando A todos los habitantes de Lemuria ¡O extra triunfo! ¡O extra triunfo! ¡Esta triunfo! Daricita Pero el sol no lo habíamos conseguido aún, ¿no? ¡Hostia, qué caña! ¡Somos Gandalf la Blanca! ¡Qué caña, tío! ¡Qué bonito! ¡En serio! ¡Qué bonito! ¡En serio! ¡Qué bonito! ¡En serio! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Deja que consulte mi agenda! ¡Qué bueno! Mira, ya no necesitamos ni las alas Ya volamos Qué guapo Igual debería y voló Y yo volé de ella, mírala, hija de fruta ¡Vamos! 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 Antes de rendirme directamente ¡Vamos! 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 ¡Hostia puta! ¡Viva! 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 ¡Joder macho! ¡Viva! 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 Ok, muchas gracias Matu Muchísimas gracias por pasarte y por el view y por todo Subí a crujir vivo Vale, uno ha caído casi ya Una vez que me cargue a uno de los tentáculos yo creo que el resto va a ser mucho más fácil bueno, de los tentáculos, de los mini dragones, esto es de mierda en general, ¿verdad? Joder, si es que no me ha dejado ya no me ha dejado ya ni ponerles habilidades, ni lo de las piedras ni nada, antes de enfrentarme ya está, vale, uno da uno, uno da uno vale, Ignatius está jodiendo, voy a pillar deseos y voy a interrumpir a este perfecto venga que lo tenemos que lo tenemos, que lo tenemos voy a pillar a mi Ignatius no no hija de puta hija de puta que me ha resucitado a otro hija de puta que me ha hija de puta que me ha me ha quedado en pociones de vida, ¿eh? me ha quedado en pociones de vida, ¿eh? me ha quedado en pociones de vida mucha ni si aquí me ha quedado en pociones de vida le Venga, hombre, tío, 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 tío. Tío, 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 t Amén. Amén. Mira. Perfecto. Con esto podemos subir encima de mi. Mientras. No, creo que me suba mucho la experiencia. A ver, esto no me da la pena esa experiencia ya. No tengo que matar de estos ni nada para... Mira. Mira, pues sí que he subido nivel con una. Mira. 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 inventario. Mira. Tengo dos pociones. Vale. Vale. Mira. Ah, que ese ya es el máximo, ¿no? Ya no puedo mejorarlo más Vale Y si mezclo este Con este Con este Vale, a ver Más daño de agua Tenemos daño de De rayo A este vamos a hacerle que haga Ah, mira, esto es lo de la parálisis Es bien Más daño de agua No, 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 no Vale, es igual Joder, un pelo Va, va, va Me voy a dejar de hostia Va, vamos a por el boss final Si vuelvo a Si me vuelve a zurrir Bien Si me vuelve a zurrir Me voy a Alguna pantalla anterior Mato criaturas de estas random Y subimos un par de niveles más Y con eso ya Subimos de sobra Si me parece bien Claro Pero creo que sí Porque soy de buena paña Soy buena gente Soy personas agradables Que sí, que sí Que sí, que sí Que ya hemos hablado antes Que ya hemos hablado Que sí, cierto Ya lo hemos visto Ya lo hemos visto Esto es Skip, skip, skip Express Vamos Vamos Señoras y señores En el culo tengo Me cambio de este a Robert Vulnerable a la luz Hostia puta Vulnerable a la luz Estar de coña Seré gilipollas Bueno, pues el tan tonto La madre que me parió ¿Por qué si es vulnerable a la luz No hago esto? Mejor Vale, pues ya sabes más o menos Cuánto te vas a tardar en tener el trabajo fin de grado Quiero decir En 11 días En 11 días Tendrás terminado El juego El juego Los cojones El trabajo fin de grado Tendrás terminado No, 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 no No, no Tendrás no hola hermano que tal hola hermano hostia que hostia interrumpido venga hombre hostia interrumpido venga hombre vale le hago el town hostia 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 no me lo siento no me lo han matado tío hostia 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 hosted Voy a sacar a la rueda Voy a sacar a la rueda Me he interrumpido otra vez Qué mierda más grande, ¿no? Este se lo carga ya Qué mierda, está bien Vale, ahora sí Que van por 300 Ah, de las... Ah, guay Las hojas Las hojas A ver, a ver Un saludo ¡Gracias! 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 Y así lo interrumpo también Lo voy a volver a interrumpir ¡No, no, no! ¡No lo tira, eh! Ah, bien, 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 bien Y ahora aquí sacamos Aurora, ya verás ¡Gracias! Se vaya más sucia Interrumpida Aumento de daño, venga, tócame los huevos ¡No! ¡Joder puta! Un interrumpo también Un interrumpción, ¿no? 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 Vale, perfecto Venga, va, va Que lo tenemos ya encarado, va Toma, criticazo Criticazo, nene Que no lo interrumpas, hijo de... Bien, 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 bien No lo he interrumpido Pues si no Ahora sí Pero que tía más chunga, ¿no? Está el puto bocinal este Claro, si no, no sería un bocinal ¿Puedo reanimar también? Mira, ya le queda poco, ¿eh? Ya le queda poco No lo he interrumpí No lo he interrumpí No lo he interrumpí La Virgen Santa Que hostia me ha dado Tiene esta herdeada potente A Aurora Vamos que lo tenemos Y Aurora Un rayaco de luz Para vencer a la oscuridad Un rayo de luz Un rayo de luz Que te vuelva Un rayo de antaño Alemoria No mierda Es que cuando la interrumpimos Es una putada Normalmente es bien Oh ya está 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 Un hogar tan solo quería Hostia mira cuántas chapas Tiene Bosler Lo hemos conseguido Una casa La que consideras mía A ver a ver a ver A ver El duque ha muerto No jodas No jodas No jodas Lo que se da Una casa Lo que se da No jodas Es que si no Lo que se da No jodas Lo que se da No jodas Lo que se da Dobló la campana el domingo de Ramos Todos parecían bastante perdidos Atemorizados sobre las cinco colinas, estaban casi acabados Según las aguas heladas se abrían paso Apareció alguien inesperado Era Aurora resucitada, con raras criaturas a su lado Rápidamente el grupo se separó Y en media hora o menos, Aurora y sus amigos a la torre del castillo al pueblo guiaron En una sala vacía entraron, el agua les cubría los pies La única salida era ahogarse, su cruel destino iban a conocer Por supuesto, Aurora sonrió Ante sus ojos estupefactos, a todos hacia un espejo guió y los ayudó a atravesarlo A partir de ese día, en Austria una pequeña isla se creó Vigente a salvo en Lemuria, su futuro recuperó Lemuria de nuevo floreció, pues todos juntos gobernábamos Pronto llegará el momento, princesa, de emprender una nueva odisea Ahora querida, el fuego ha muerto Y la noche es profunda y oscura Cierra los ojos, déjate llevar Y abandónate a un sueño de dulzura Qué bonito Qué bonito, tío Pues este es el final Sí, es un poco triste también, pero muy bonito también No sé, a mí me ha gustado muchísimo este juego Creo que es distinto, es una fábula ¿Qué os ha parecido a vosotros? A su hermano dice que es triste Será que me salta el copyright luego cuando lo pase a YouTube Ah, mira, mira, aquí aún sigue A ver qué dice Ignatius Toma ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Supongo que ahora podemos Pasar, o sea, ir pasando por los sitios A ver si nos hemos dejado alguna cosa Sí, es muy corto el juego Como yo Yo creo que me ha tardado como eso Cuatro o cinco directos Pues he tardado en hacerlo En teoría son unas diez horas Espera, a ver Si me lo pone cuánto es en Uplay ¿Cuánto llevo? Ah, juegos Child of Light No me pone el tiempo No pone el tiempo que llevo No, no me lo pone Llevo Logro, sí que llevo Diez de siete Pero no me pone el tiempo jugado Las horas jugadas Ah, bueno Pero en Steam Creo que lo tengo en Steam En Steam sí que me lo pondrá también A ver Madre mía Anda que no tengo juegos aquí también Llevo diez horas Pues lo que dicen Que dura más o menos Unas diez horas O sea que genial Pues ya está Esto supongo que es por si Por si me he dejado Por ahí Cosas como esto ¿Ves? Me faltan dos confesiones Vamos a ver Vale, sí, 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 es un juego corto, pero es, ya te digo, la principal baza del juego es la belleza de los entornos, una historia así más rollo fábula, como hemos visto, es un cuento al fin y al cabo. Esto es eso, para ver si nos hemos dejado algo por ahí. Te voy a dar el pampo. Ya ves, un rubí por lo menos nos dan, si esto... Bueno, pues lo voy a dejar, lo voy a dejar aquí, no me voy a sacar los logros que me faltan y mucho menos no... Pero me ha parecido un juego bastante bonito, un hiato, ¿verdad? En esta... Marabunta de violencia y de cosas así, ¿no? Pues está bien encontrarte un juego que sea así de este estilo, creo yo. Creo que de vez en cuando viene bien. Mira, ya... Aquí no lo había abierto. Mira, otro. Joder, Nacho, si me dejo un montón de cosas sin hacer, ¿eh? Un tónico sanador. Gracias. ¿La señal del arpa? Nosotros tenemos ya a la tipa que tiene la habilidad del arpa. ¡Anda, mira! ¡Anda, mira! Mira, nos han dado otra misión. ¿Que tenemos que reconquistar Lemuy ahora o qué? ¡Vamos! 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 Por aquí, yo no sé si volaba ya cuando pasé la primera vez por aquí. Vale, pues a las praderas. Va. Hostia. ¿Pero qué osáis hacer contra mí? Soy super poderosa la aurora ya. Llegarán, llegarán la aurora. Voy a que volveré a tardar el ratón. Ah, vale, no puedo bajar ahí. Habíamos visto a bichos de esos en el árbol ese antes. Ya no me acuerdo, macho. Si no lo ha matado uno y me ha... Se ha rompido. ¡Ay va, que ese no ha muerto! ¿Y aquí qué había? Vale, bueno, que se va bien. No se v cayó. ¿De dónde se va? ¿De dónde está? ¿De dónde ha puesto otro? ¡Ah! No, no, no... ¿De dónde está? ¿De dónde ha puesto el de la llave? Si, voy a tener que hacer el estudio otra vez, ¿o qué? Vale, no puedo pasarlo cuando esté drogando. Ahora, 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 ahora. Ahora, 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 ahora. Vale, eso está ahí. por aquí yo quiero volar así también sería super guay de la muerte pero pero mira un montón de sitios de secretos mirate que ese sí que lo había abierto el de aquí y el de arriba no 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 mira el gigante el gigante está allí al fondo a ver si encontramos algo por ahí que no me haya encontrado teníamos la misión esa de él a ver espérate por aquí en el inventario están las misiones la odisea de aquí le busca por los molinos a aquiles hostia no mierda no 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 Vale, fija, hay cuatro, hay cuatro misiones que no he hecho aún. Espérate, porque por aquí había, o sea, dentro de los molinos. No tendría que irme fuera, es dentro de los molinos. De lo, de los... Y libelis estés. Y el timbrel. Hostia. Ya estamos. Ok, yo lo voy a dejar enseguida. ¿Para qué quiero yo una pala? Venga, muchas gracias por pasarte, tío. Bueno, hablamos. Vale. Sí, igual me puedo meter otra vez en el pozo. ¿Cómo vuelvo a...? ¿Cómo vuelvo afuera? ¿Cómo vuelvo afuera? ¡Vamos! ¡Vamos a comer! ¡Vamos a comer! voy para arriba creo que el pájaro está en uno de los edificios de fuera de antes de meternos a la aldea pero no sé cómo voy a la parte de afuera aquí un cofre que no me había dejado fónico sanador, perfecto no, pero aquí tampoco está un cofre 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 ah, míralo y está aquí el gorrino pero si está ahí qué cojones un cofre 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 Ah, bueno, a lo mejor es que hay otro. ¡Pum! Muerto o suerte. Ahora que hora es, dar dos. Lo voy a ir dejando de razon, ¿eh? Ahora hay 42, hemos tardado en este. ¡Una poca! ¿Qué tal, tío? Sí, yo creo que lo voy a ir dejando ya, porque es que no sé ya si tenemos que explorar algún... ¡Ahí va, ahí va! ¿Cómo que con problemas siempre? ¿Ya has liado alguna o qué? A las praderas de rampe. A ver si aquí hay algún molino, es que no, eso no. Los calentadores son bien. Ah, los molinos es por aquí. Entonces, vale, 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 pues el gorrino va a estar por aquí. ¡Míralo! Ah, no, porque tiene que estar marcado con tinta. Es verdad. Tiene que estar marcado con tinta. Qué perraco hay toda la mañana durmiendo ahí, así no hace provecho, local. ¿Qué pasa, que te quedaste esta tarde jugando al Origins o qué? Bueno, ahora mismo he visto que entraba mi hermano a jugar al Origins también. Vamos, por favor. No, yo he dormido también bastante, ayer estaba cansado y hoy a saco. Está muy de moda el Siegel Clips últimamente. A mí así de primeras tampoco me llama mucho la atención, así que en algún momento no jugaré al Siegel Clips. Pero he visto que sí, que está bastante de moda. Hay mucha gente jugando, incluso el Origins me pareció verlo jugando al Siegel Clips en un vídeo. ¿Dónde cojones estará el punto cero? No, 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 es un cerdo que tiene que tener una marca. Ah, muerto hasta acá. al final es mucho... depende mucho también de la gente este no es, no es aquí no es seguro. ¿qué es eso? tiene que tener unas marcas de tinta o algo así. a ver... ¡hombre, Matu! ¿ya has vuelto o qué? ¿qué había aquí? no me acuerdo. a mí me moló bastante el... lo del cocodrilo es lo que más me moló. pero no digas... la vieja no vaya a ser que luego hagas spoilers. que habrá gente que no sepa aún quién es el cocodrilo. pero mola, mola. sí, sí, sí. dijiste que te ibas a duchar. para hacerte la duchaja, ¿no? yo iré a comer con mi madre. así que juega. y seguramente... acabo de recibir un whatsapp. pensé que ya era diciendo... ¿cuándo vas a venir? vamos, ahora, cuando termine. joder. ¿quíles? 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 ya, ya, ya. si lo he visto... no sé si ha sido en tu canal o... ah, no, en... ¿dónde lo he visto? lo he visto en algún... ah, no. los que he estado viendo han sido los del... los del Far Cry y New Dawn. pero bueno... poco a poco. a mí el Metro Exodus es de los que sí que me molaría jugar, pero... yo creo que no me lo pillaré de salida. por cuestión de pastas. y además me voy a pillar el PP nuevo... en breve. vale, tendré que hacer otra vez el puzzle. ah, no, mira, he podido bajar. ¿este tiene marca o no? este es, este es, este es. vale. a ver, a mí sí que me molaría pillármelo de salida, pero... la pasta... no me sobra, entonces tampoco quiero... quiero estarme con hostia, ¿sabes? pues mira, si me hubiese pillado la vega, si habría tenido el Resident Evil, el Devil Might Cry y otro. vale, ahora tenemos que volver... tengo que volver... a la ciudad de los Capínic. ¿Dónde está él? Sí. Puede ser por arriba. Puede ser por arriba. se lo tengo a comer pues eso mola tío es que como a mi hermano y yo no nos regalamos no solemos regalar cosas así ni cumpleaños ni polla somos así de mandurriano hombre nos regalamos algo cuando vemos que el otro lo necesita y tal al bosque de Maciris y donde tengo que limpiar porque dice dice una de las juez que tenemos que limpiar el bosque de Maciris de gente mala a ver vale ese si lo tenemos cambia la pala iluminándola sigue cerca del árbol florido elimina todo el té malvado cerca del árbol florido en el jardín del bosque de Macildis del hablando de ago igual será el gol florido el jardín está afuera junto al manzano el jardín está afuera junto al manzano a ver la odisea de Aquiles acción completada cuando los cerdos vuelen toma 10 puntos de un play mira que bien ya hombre si no que está bien lo de regalarse más entre hermanos y tal yo al mío por ejemplo también tiene lo de la igual que vosotros lo de la biblioteca de Steam y claro él no se compra juegos ni para Dios ha jugado a todos los míos siempre pero yo encantado ¿sabes? yo estoy yo con mi hermano como compartimos lo del grupo compartimos la afición por los videojuegos también de todas formas ahora casi que gana más él que yo él tiene ahí su yo estaba haciendo el desgraciado toda la puta vida y él ahora ya se ha terminado su carrera está trabajando de psicólogo y bueno bien claro 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 ¿dónde cojones está el puto manzana macho? lo que está lo que está lo que está Ahí está hermosita. Ahí había bajado a ella. Pues eso es bien, y me alegro, me alegro de que os vayan las cosas bien. La famiglia. ¿Verdad? No, para ya, ya no es. ¿Dónde coño estará el puto mantano que quiere que le limpie el viejo de mierda? Esto es lo que está en el otro lado. No sé, tío. No sé dónde coño está el manzano que quiere que le limpie. A la izquierda a las fraderas de Rambert, derecha, al bosque de... A la domicilada de los papilones. O sea, que el bosque realmente es este. No sé, tío. No hay nada por ahí. A ver qué dice el lago. Mi jardín está afuera junto al manzano, digo. Pero para acá no podemos ir. Ahora ya tampoco. Me puedo tirar al pozo, pero sería tontería. Y aquí yo no veo ni un manzano. Ah, pues guay, tío. Es que lo del curro es una mierda enorme, tío. Porque llega un momento en el que dices, joder, a ver si soy yo, ¿no? Que soy un inútil o... Porque, joder, a mí me ha pasado tan bien. Y dices, hostia, a ver si soy yo que soy un desgraciado y no tal. Pero luego te das cuenta de que no, que muchas veces es la situación en general que tampoco... O sea, ¿qué es? No sé. y si... el mapa de Lemuria Ah, el bosque es aquí. Vale, el bosque es aquí. ¿Dónde está el manzano? No, 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 no. No sé qué cojones estoy, ¿dónde estoy? No sé dónde estoy. Pero supongo que esto no es donde deberíamos ir para lo del viejo. Yo con cosas de curro la verdad es que no he tenido nunca problema, porque siempre he tenido curro de chino de una cosa de otra. Pero sí que he tenido problemas de pasta. Hay gente que no se le paga y de mierdas así. Y es lo que te digo, que llega un momento en el que dice, pero macho, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo con mi vida y con mi dinero, mi cartera de inversión? Y ahora mira pues, en mi caso yo estoy bien. A ver, no es tan fácil, porque hay veces que cuesta, ¿sabes? Pero, pero, si, yo que sé. El manzano está por aquí. Yo, la verdad es que cuando dije que iba a cerrar mi empresa tenía muchísimas, muchísimas, muchísimas ofertas. Y al final decidí esta, que no era la que económicamente más pasta me daba. Pero sí que me llamaba la atención en cuanto a posibilidades del trabajo, no sé. Y la verdad es que mira, creo que de momento creo que he acercado. Incluso después de estar dentro de esta oferta me han ofrecido trabajos más, mejor remunerados y más importantes, entre comillas. Como ser jefe de informática de una empresa medio grande de mi pueblo. Y lo he rechazado, pero he preferido quedarme aquí. ¿Dónde está el puto jardín del viejo? Pues al altar, vamos. Claro, es que también hay que entender ciertas cosas que... También hay que entender que cuando tienes una empresa, si la empresa no va bien, tienes gente contigo, o sea, como empleado, tienes que saber también, cuando están las cosas mal. Que no es todo, ala, mira, se están forrando y tal. Sino que ahí hay situaciones en las que la empresa tampoco puede más. Es que encima no ponen muchas facilidades, la verdad. Vámonos. Ya que cogió, así que sí. Vámonos. No, no. Sí. No, no, no. Vámonos. Pero bueno, lo bueno es intentar mantenerte, imagínate que tienes tú la empresa, que tienes los empleados encima, ves que empiezan a ir mal las cosas, que dependen familias de ti, también depende mucho de los jefes también como sean, porque hay algunos que eso se les suda la polla mientras ellos llegan a fin de mes por culo a los demás, pero... Pero hay otros, ¿no?, que están preocupados también por ese tipo de cosas. Ah, vale, mira, esta es. Vale, perfecto. Ya hemos encontrado dónde es. Más criaturas. Vamos a con más. Pues muy bien, Matu. Te querían trasladar a otra delegación, por así decirlo, de la empresa. Pues guay, sí, no, además, hay veces que es mejor estar con los tuyos, ¿verdad? No, 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 ¿verdad? No, 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 aquí. Hmm. no, si, se entiende perfectamente no, mira, ya ha llegado ahí va pues ya está lo voy a dejar aquí, gente muchísimas gracias de verdad por haberme acompañado espero que os lo hayáis pasado bien me ha gustado muchísimo la historia está un poquito triste el final pero no sé me ha parecido muy bonito el juego la verdad, lo recomiendo ya veis, para pasártelo entero o sea, entero, para pasarte la historia son unas 10 horas, aprox podéis pillarlo por un euro y algo o sea que tampoco es muy excesivo lo recomiendo, lo recomiendo así que nada, lo voy a dejar aquí porque creo que puedo creo que puedo viajar entre no tengo que ir pasando de uno a otro y tal pero bueno lo he dicho a comer, sí a comer que ya va siendo hora de hecho a ver qué es lo que decía la meua mare me ha dicho que a las 3 o sea que media horita nos vemos, gente que esta tarde supongo que haré algo igual si me da el venazo empiezo con el Far Cry 5 lo voy a dejar instalando ahora porque el 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 assassins no me da así que nada os dejo la pantalla final de los héroes de Giserra mañana esta tarde más mañana GTA y hasta luego gónicos besicos besicos chao ay espérate que no he puesto lo del Mario que lo tengo aquí apagado antes de irnos siempre tenemos que poner un saludo un saludo